La Sala Noche Ya no me atreves a esta parodia tan cruel La Sala Noche Ya no me atreves en los recuerdos de ayer En el horizonte se desvaneció En un triste cielo, en un frío infierno El rayo del alba lo envolvío En un verso eterno, en un bris misterio En el horizonte se desvaneció En un triste cielo, en un frío infierno El rayo del alba lo envolvío En un verso eterno, en un bris misterio El rayo del alba lo envolvío 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 El rayo del alba lo envolvío